Ya vas a conocer a Camila, mi amor, sí. Ella va a ser tu pediatra. Ahí vos vas a terminar de entender por qué papá hace todo lo que hace. ¿Por qué hago lo que hago? Porque les arrebato todo, ¿entendés? Porque lo necesito con la sobra del cuello, mi amor. Sí, todo lo que hago, lo hago con ella. Y ahora... Papá necesita dar un pasito más. Yo les voy a quitar esta felicidad ficticia que tienen. Porque se creen felices, se conforman con eso. ¿Sabés? Pero es de mentira, mi amor. Es pura ilusión. Y eso también se lo voy a robar. Mi amor, no podemos esperar a medio mundo para desayunar. Es un desayuno. ¡Brenda! ¡Ey! ¿Podés venir a desayunar, nena? ¿Querés leche? Buscáte la bola, leche. Bueno, se decían que le dé leche. ¿Querés que le dé leche? No, acá te dejo. No, acá te dejo. ¿Qué es una cosa? ¿Estás durmiendo, Ana? Aguáte. A ver si entiendes. Las criaturas están acostumbradas a mi grito. Ambas dos, desde la panza. Igual que Jesúsa, también. ¿Entendés? Es normal eso, mi amor. No te pongas... Ey, no te pongas mal. Te amo. No, no me pongo mal. Te amo. ¿Qué? Que te amo. Bueno. Ah, va, 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 va. Me voy a dar pa' donde te amo. Me voy a desmayar, le te digo. ¿No? ¿Por qué? No estoy acostumbrada. Pero vos hablás como si yo fuera un monstruo. De verdad, yo soy un tierno. ¿Qué? Me puedo enojar si me rompé la salea, ¿entendés? Le pegás una patea, me pongo loco, ¿entendés? Pero después de ahí no cambia nada. Soy un tipo normal. ¡Santino! Basta. Bajás al desayunar. No, basta, los gritos. Baja. No pasa. De verdad, cortarla. Listo, listo. Eso es la forma, disculpadme. Esta casa tiene un ruido también. Tu hermana, de verdad, te digo. ¿Qué tiene mi hermana? Es un pacto que hizo para no ser nunca un carajo y rascarse. ¿Puedes cortar con mi hermana? Basta. No seas así. No, no hace nada. Bueno, bueno. ¿Y vos? ¿Yo qué? No, no. ¿Yo qué? No, no importa. ¿Otra vez? ¿Otra vez ahí donde duele? No, cortala, Camila, de verdad, te digo. No te viene mal tener una hermana nueva, de verdad, porque es otra cosa, porque esta piba... ¿Te parece linda? No, dije que no te viene mal tener una hermana nueva. ¿Te parece linda? Qué linda, qué fuerte que está tu hermana. Bueno, pero ¿te parece linda? ¿Te parece piola? Sí, me parece una piba... ¿Piola, pero linda o piola? Sí, es linda, es linda, sí. Es como una piba. Linda, linda. No, no sé qué hecho yo. No, no. Ya. ¿Qué tal, Roselositi, mamá? No. ¿Eh? ¿Eh? Es joven. Ay, es joven. ¿Qué querés? Nada. Dale manzana. Me gusta que te parezca linda. Nada pasa, nada. Nada, Marilinda, que vos no podés ser. Son tan patéticos. No dije nada. Les voy a sacar esa felicidad de aire, de aire que crees que tienen. ¿Sabés qué es, hijo? Es la lozanía que antecede a la muerte. Y eso... Eso también te lo voy a sacar. Mente, dime que tu vida sin mí no existe y jamás me dejarás solo y triste porque el destino lo quito. Dime que tu vida sin mí... Tener un poco de presión en la cadera y estirar. De ahí. ¿Puedes la otra? Tener un poco. Ojo. No te cuento. ¿No tienes que correr? ¡Ay, por favor! Porque te das cuenta de lo que te digo, es de manual, es lesbiana de manual, Marisa. ¿Entendés lo que está haciendo? ¿Vos te das cuenta cómo es su psicología? ¿Entendés que está todo el día pegada a Maribel, que no llevan un mes de casadas, y está todo el día culica al sol, todo el día juntas? ¿Sabés por qué es eso? Porque está haciendo el duelo internamente. Como la quiere soltar, está todo el día pegada a ella. ¿Entendés cómo es? ¿A vos te parece que Marisita la está soltando? ¡Bien! ¡Tení que te aplausos! ¡Chica, muy guapo! ¡No, vale! ¡Mosa, gracias! ¡Ay, Brendita, por favor, olvídate! No, olvídate no. Una vez más te tengo que explicar cómo son las cosas. ¿Vos sabés cómo son las etapas de un duelo? ¿Eh? La primera es la negación. Sí, Brendita, yo quiero hablar sobre damas. La segunda es el enojo. Sí, muy enojada estoy. La tercera es la negociación. No, no, Brenda, por favor, yo no voy a negociar absolutamente nada, yo te ayude a vos. Bueno, ahora yo necesito que vos me ayudes a mí para poder recuperar a Damasio, porque si no me siento como vacía. La cuarta es la depresión. Muy deprimida estoy. Y la quinta es la aceptación. Esa es la última etapa, ¿entendés? ¿Comprendes cómo es el duelo? Escuchame, Brendita, estamos hablando de mí. Y estoy muy enojada con Damasio, porque me dejó mal, por quién, cómo me dejó, por quién me dejó, por todo, querida. Por eso te estoy pidiendo, por favor, bendita querida, que me ayudes para ver cómo puedo hacer para recuperar a Damasio. Yo quiero ser feliz con él, tener una vida. En el fondo me das mucha lástima, te juro. Vos entendés que Damasio no te quiere ni ver. Bueno, Brendita, si él no me quiere y no me quiere ni ver, está bien, yo me voy a ser monja. Y vos te venís conmigo. Vos querés sufrir, sos una demente. No, sí, sí, podré ser una demente como vos sos con Marisa. Vos también sufres por ella. Dejá de compararte conmigo porque no tenemos absolutamente nada que ver. Por empezar, tu primer error es no hacerme caso. Yo te doy consejos y vos, oídos sordos. Te entra por acá y te sale por acá. Vos dilatas el problema. Vos tenés que hacer, querida, hacer. ¿Hacer? ¿Qué? Por empezar, cambiártelo. Te quiero perder. Llego. Ah, sí. Hace un movimiento sexy. Ay, no, Brenda. Hace un movimiento sexy. Está mal, te voy a sacar buena. Bueno, después de producirte toda, vas a ir a encararlo. Escuchá, no lo dejes hablar. Ajá. El mundo es tuyo, comételo, devorátelo. Damasio. ¿Está bien? Ay, yo no lo voy a poder tutear. Hacelo, hacelo, lo vas a hacer. Just do it. No hables. Me vas a escuchar. Usted a mí no me tutea, ¿eh? Eso lo hacía la otra Elsa. Esta te tutea. Te recontra tutea. Vamos. Asturoso. Qué chancha que sos, ¿eh? Escuchame, ¿sabés qué? Para mí Santino tiene una noviecita o algo. Porque el otro día, viste, le quise sacarlo, viste, de mentira de verdad. Le tiré la lengua y le pregunté a loquito. Y no me dice, mira para el piso, viste, cuando baja la cabeza. A mí me da miedo que se vaya de cabeza al piso, pero es porque tiene la vergüenza. Bueno, déjalo igual, no te metas mucho. No, yo me meto porque soy el padre. Sí, bueno, pero también no sé. Permiso. Hola. Permiso. Hola, ¿paso? ¿Qué? Ringo. Pasta un poco. ¿Qué pasó? El celular. Oh, gracias, Rafita. Ah, ¿dónde estaba? Estaba en el club, me dijo. Sí. ¿Ustedes, la convivencia? Muy bien. Bien. ¿Bien? ¿Nomás? Sí. ¿Bien? ¿Bien? Bueno, no es lo mismo. No. ¿Qué no es lo mismo? No, no es lo mismo. Muy bien. Claro, muy bien, muy bien. Muy bien, claro. Bueno, con muy bien y con menos, pero más igual. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, pues está, vamos a probar. Está muy bien, es lo mismo. Y, pero estoy bien. ¡Péstenle muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, tengo ocho mensajes de vos. ¡Epa! Increíble. ¿A de mí? No, no te preocupes. Solamente siete son tuyos, mi amor. Y tengo uno del osito. No es del día de lo mataron. No puede ser, carajo. ¿Qué es eso? Ringo, escúchame. Vengo de la mansión Garay. Diego está vivo. Estoy siendo para el club. ¿Lo escuchaste? Diego está vivo. Algo tenemos que hacer. ¿Lo escuchamos? ¿Para hacer un mensaje? Sí. No, no. Te lo pongo en el tabo, Rafita, si lo escuchas de esta mesa. Usted tiene un mensaje nuevo. Menú principal. Para escuchar, ingrese uno. Para cambiar sus opciones personales. 18. Se quedó sin batería. ¿Cómo ha sido sin batería? ¿Te enchufó? Sí, sí. Dale, dale. Enchufalo, enchufalo. A ver si... Loco, qué fuerte. Luchaba un niño en esta siedra, nada. Sí. ¿No? La tristeza es inmenso. Pero bueno, vos, a ver pará. ¿Y? A la pará. ¿Y habrá que no lo enchufé? Sí, sí. Dale, dale. Quiero escucharlo. Tranquilo. No se escucha nada. No se das cuenta que no se escucha nada. Las cámaras están todas mal. El oso le dejó un mensaje al mismo al día de la muerte. No sé lo que dice. Ahora no sé lo que dice. ¿Qué, qué, qué? O sea, pues, ¿no se...? Ay, no llamo el técnico. No, 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 que se llama el técnico. Ustedes que han vendido algo ahora. Que se llama el técnico. ¿Y eso qué es? Es como te viene de acá, ¿no? No sé. ¿Y acá, no? Eh, sí. Por acá. ¿Sí? No puede ser, Martínez. No puede ser de jugada. Camila. ¿Qué es eso? Una cámara y esto debe ser un micrófono. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? Va, es un... ¿Tenés cámaras en tu casa? No, 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 Rafito, yo no lo puse. ¿Quién lo puso? No sé. ¡Cortale de seguir a mi mujer! Hola, Brenda. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo va? No te conviene juntarte con gente con tan baja autoestima. Perdón, ¿vos quién sos? ¿Y a vos qué te importa quién soy? No le hablas a ella nunca más así en tu vida. ¿Sí? Vení, vamos. Dejemos a la profe dar la clase tranquila. ¿Pasó algo? ¿Quién es esa chica? Si tanto te importa, pregúntale a tu ex. Es un día muy importante para el cuartel de bomberos del Delta. Hoy es la jura del nuevo jefe del cuartel, Juan José Luis Genaro, sucesor de dos jefes intachables y valientes que fueron Manuel Ochoa y Oscar Villar. ¡Por Dios! Diego está vivo y va por más y va a ir por más y no va a parar hasta conseguir lo que quiere. ¡Por Dios te pido, escuchame! No hay pruebas. Esticia, se quedó con la casa. Quemó el gimnasio. Ahora lo mata al oso. ¿Qué? Lo mató al oso. Sí, lo mató Diego y quiere destruir a Ringo. Te pido, por favor, que me escuchen. No cierres los ojos. Mirá lo que te voy a decir. ¿Cómo podés afirmar una cosa así, Gloria? Lo conozco. Es un monstruo. Es un monstruo. Va a hacer de todo. Va a ir por más. Va a haber más muertes. De verdad, te digo. Va a haber más muertes. ¿Qué? Estás haciendo dos por uno. No, estás haciendo un negocio. ¿Es eso? ¡Venlo! ¡Ven! ¡Abulancia, ambulancia, ambulancia! ¡Venlo, dale! Me ocupo yo. Poné acá. Venga. Paso, paso. A ver, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Qué le pasa? Aire. 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 Yo soy Rafael. Estuve en el siniestro. El bombero que me rescató. ¿Te recuerdas? Sí. Sí, sí, bueno. En realidad, yo me tocó estar a mí, pero somos un grupo, un equipo, así que estuvo bien. Oh, este vos. Sí, sí, sí. ¿Estás bien? Sí. Vine a agradecerte. Desde el lugar donde se maneja la conexión, desde ahí seguro. Hay un seguimiento donde se registraban las cámaras. Todo vía satélite. Ah. Ah, ¿y se puede saber cuál es ese lugar? Medio complejo, pero voy a tratar de reconstruir la ruta. ¿Te lleva tiempo eso? No tanto. No importa, hagamos el lugar. No está bien, acero, acero. Yo te digo, mi amor, esto del teléfono, lo del oso, lo de las cámaras, es toda la misma persona que está atrás de nosotros. No sé quién. ¿Y quién? ¿Quién puede ser? No sé.